Walter, ¿qué tal? Buenas noches, Felipe Castro. Buenas noches. Walter, dos consultas. Uno es que si para usted como un técnico que siempre le ha gustado la posesión de pelota, el control del partido, es casi inaceptable que le anoten goles faltando tres minutos en el primer tiempo y un minuto en el segundo tiempo. O sea, si para usted eso no debe pasar pensando en que viene la etapa más importante y necesita mucho control del juego. Y lo otro me gustaría saber si para el otro partido también es necesaria la continuidad de la rotación también en la formación del Zapriza. Bueno, primero que todo, buenas noches. Gracias a Dios por un partido más. Con respecto a las anotaciones, sí, en el primer tiempo fue muy rápido todo, fue un balón ahí en el cual no hubo comunicación, pero ahí pasó y posteriormente en el segundo tiempo nos pasó lo mismo. Ellos un pelotazo, no supimos despejar, la bola quedó ahí, quedó rifada y ellos la ganaron e hicieron el gol. Creo que ellos adelantaron líneas en el primer tiempo, perdón, en el segundo y nos complicaron, ¿verdad? Pero, bueno, las rotaciones. Hoy no actuaron algunos porque estaban golpeados, entonces estamos visualizando lo que va a venir, ¿verdad? Para nadie es un secreto que llevan cuatro partidos consecutivos en los cuales han hecho un gran esfuerzo y hay que cuidar a algunos jugadores que ya han tenido un poco de carga física, pero son decisiones mías, son decisiones técnicas, pensando siempre en el bienestar del grupo. Walter, buenas noches. Anthony Porras, en vivo a través de Colombia. Walter, cuando uno ve la tabla, nota que evidentemente sí hay una desigualdad porque su equipo le lleva ocho puntos de ventaja, por ejemplo, al que está de segundo. Pero en los partidos, por lo menos en los últimos, uno ve esto muy cerrado, muy parejo. Los últimos dos empates, hace una semana se ganó por la mínima y tal vez no se ve esa desigualdad que sí se ve en la tabla, en los puntos. Le pregunto, ¿siente que su equipo, que Zapriza sí tiene un escalón por encima de los demás o Zapriza está muy parejo en rendimiento a todos los equipos del fútbol nacional? Yo creo que nosotros hemos sido un equipo regular, regular, constante. Hemos mantenido nuestro nivel de puntos ahí de ganes bien, de hecho que no hemos tenido ninguna pérdida. Y esa diferencia, bueno, se ve reflejada en la tabla. Hay otros que han dejado puntos. Y eso se debe también a que hay equipos también en lo último que se están jugando muchas cosas importantes como Jicaral, se está jugando la clasificación y son partidos complicados. Y allá, no sé, puede ser que el factor anímico de todos esté muy alto en este final de torneo y por eso es que lo puedes ver un poco parejo. Pero van a llegar otras instancias en las cuales nosotros no podemos dar un tipo de libertad que hemos permitido en los segundos tiempos, ¿verdad? Walter, ¿qué tal? Eduardo Castillo, en vivo para Teletica Radio. Entre lo positivo del resultado y lo que ha venido pasando, tal vez en las últimas dos jornadas, es el despertar de los delanteros. El que Ariel empiece a anotar y que hoy Manfred anote, luego de que se ha hablado tanto de Manfred, que creo que también algunas declaraciones de su representante le han metido una presión de más. ¿Es para usted, tal vez, un poco más tranquilizante ver que sus delanteros están empezando a anotar? Yo estoy muy contento, ¿verdad? Son los dos nueves que tengo. Y Ariel lleva tres. Manfred hoy se quitó un peso de encima, que no es el primer delantero que pasa una sequía. Así que contento por él. Y no, 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 contento porque han llegado los goles para jugadores importantes y ahora tenemos que involucrar a los otros, a los medias puntas. Tenemos el goleador, Benegas necesito que haga gol, Marvin también, Mariano, o Stewart o Bonilla, ¿verdad? Para ir rellenando esos espacios que a veces cuando un nueve no anda, ¿verdad? No anda haciendo goles. Pero contento de que vuelvan a la anotación porque los goleadores viven del gol, ¿verdad? Bueno, Walter, André Aguilar, el vivo de Monumental. Walter, tal vez él no haber amarrado ya matemáticamente el primer lugar y la gran final hoy, que tenían el chance de hacerlo, no sé si le cambian en algo los planes para el cierre de la fase regular, por lo menos en ese tema de darle descanso a ciertos jugadores que han venido resistiendo algunos golpes. Walter, gracias. Bueno, eso depende, vamos a pensarlo, vamos a analizarlo, vamos a ver con el médico cómo están los demás jugadores, en el caso de Mariano, de Guzmán, de Auri, o sea, son jugadores importantes que también necesitan descanso, ¿verdad? Y también necesito tener una segunda flotilla con minutos recorridos, tal vez la gente no entiende eso, ¿verdad? Pero el único que convive aquí con ellos se llama el cuerpo técnico y de acuerdo a eso tomamos decisiones, pero eso de las rotaciones yo sé que a mucha gente le molesta, ¿verdad? Pero sepan de que nosotros vivimos con ellos todos los días y tenemos doctores que nos dicen cuidado, ¿verdad? Entonces nosotros no lo hacemos porque no queremos. Y también yo confío en la segunda flotilla, para que ellos también sepan de que el técnico tiene confianza en ellos, ¿verdad? Porque si no, esto sería disparejo, no seríamos un equipo. Entonces trato de que esto sea un equipo. Walter, esto va muy rápido y prácticamente en 10, 11 días arranca ya la etapa de semifinales. Entonces, en este momento, Walter, su equipo está cerrando el torneo a pesar del parón y a pesar de todas las situaciones que ha tenido este torneo. En el nivel, como usted lo esperaba, básicamente está llegando esa prisa, digamos, al punto que usted quería para esta etapa. Bueno, yo creo que el nivel mostrado, ¿verdad? Excepto el segundo tiempo con Limón, luego el primer tiempo de Alajuela, tengo que ser consciente, nadie me ha hecho esa pregunta. Y posteriormente voy, el segundo tiempo, el equipo no ha andado bien, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta que no hemos andado bien, entonces no estamos todavía en el nivel, ¿verdad? Entonces yo creo que es bueno que pase esto, ya hablé con los jugadores, de que si queremos ser contendientes al título, tenemos que mejorar todas esas pequeños detalles que nos están faltando en determinado tiempo, ¿verdad? Porque la gente es inteligente, la gente ha visto que, más que todo hoy, el volumen de juego de un primer tiempo, un segundo fue lamentable, las estadísticas me lo dicen, que tuvimos tres llegadas. Entonces, eso hace, eso me hace pensar a mí que todavía me falta. Entonces, soy consciente de que este Zaprisa, si quiere ser campeón, tiene que darme dos tiempos, no uno, ¿ok? ¿Listo? Buenas noches, Ariel. Ariel, coméntenos, ¿qué tan importante es para ustedes cerrar el campeonato de esta forma, con gol, con confianza, jugando bien, aportándole al equipo y además, ¿cómo siente este cierre de torneo? Además, contra los equipos que van a enfrentar, que vienen motivados, que pelean cosas importantes también. Bueno, primero que todo, buenas noches. Sí, la verdad que contento, ¿verdad? Porque en lo personal he venido creciendo y agarrando el ritmo que me caracteriza, ¿verdad? Creo que el trabajo siempre respalda, como dije la vez pasada. Obviamente, hoy no estamos contentos por lo que pasó. Teníamos la mentalidad ya de asegurar el primer lugar y lastimosamente no se nos da. Creo que Jicarar vino a plantearse bien también. También nosotros cometimos algunos errores que nos cuesta esto, ¿verdad? Y bueno, el cierre del torneo va a estar duro. Sabemos que lo que viene todavía aún es más importante. Tenemos que terminar esto el sábado, si Dios lo permite, asegurar este primer lugar para ya pensar en lo que viene, que sabemos que va a ser bastante difícil. Ariel, buenas noches. Anthony Porras, en vivo a través de Colombia. De hecho, sobre eso que está hablando, ¿cómo siente que va a llegar el equipo a la instancia crucial, a la instancia decisiva? Porque siempre se dice que futbolísticamente y psicológicamente tiene que llegar bien el cuadro para al final intentar ser campeón. ¿Siente que llegarán en óptimas condiciones? Porque estamos a 10 días aproximadamente de arrancar semifinales. Sí, vamos a llegar bien, eso es así, es a prisa y vamos a llegar bien. Creo que tenemos un gran equipo para luchar por eso que queremos. Queremos ganar todos estos dos partidos que quedan y entrar a la cuadrangular para hacerlo lo mejor que nos toca. Obviamente, tenemos muchas ganas de pelear el título y sabemos lo que nos estamos jugando. Ariel, buenas noches. Eduardo Castillo, Teletica Radio. ¿Se reprochan más los hierros defensivos tal vez como caen los goles el día de hoy o el no liquidar a los rivales que les han pasado creo que en otros compromisos? En que tal vez en la primera parte tuvieron varias oportunidades para tener un poco más de margen en el parqueador y que al final no se les complique tanto. Sí, nos ha pasado, como dice usted, en varios partidos, nos pasó contra Limón aquí, hoy nos pasa contra Jicaral, primer tiempo en Alajuela. Y son cosas que hemos venido hablando, ojalá y lo resolvamos pronto porque como grupo que somos, como equipo grande no podemos estar permitiendo esas cosas. Por dicha hay tiempo, quedan dos partidos más y tenemos que resolver eso, ¿verdad? Y sabemos que podemos hacerlo porque tenemos mucha calidad, igual también así tanto como usted lo dice, en defensiva como en ofensiva porque si nosotros concretamos las opciones va a ser un juego todavía más simple de manejar para nosotros. Buenas, Andrea Aguilar, de Monumental. Ariel, hace pocos minutos Walter decía que el equipo ha sido equipo de un tiempo en los últimos tres juegos contra Limón, en el Clásico, el día de hoy, que un tiempo bien y otro tiempo no ha funcionado. ¿Qué conclusiones saca usted de eso? ¿Comparte el tema? ¿Cómo solventarlo? Ariel, gracias. Claro que sí, claro que sí lo comparto, lo hemos hablado entre nosotros, tenemos que resolver la situación, sabemos como lo dije antes que el grupo tiene calidad para arreglar esas cosas. Y bueno, como lo dije antes, quedan dos partidos para poder resolver esas situaciones y también ya entrar a la fase final como tenemos que entrar, sin regalar ni un minuto porque sabemos que en esas instancias el que regala siempre va a perder. Gracias.